Estos son los 11 titulares. Bellingham regresa a España. Finalmente, Jude Bellingham no seguirá con la selección de Inglaterra. Luego de ser examinado por los médicos de la selección, se decidió que Bellingham regrese a Madrid para seguir recuperándose de la lesión de hombro que le ha hecho perderse los últimos dos partidos. Haaland valdrá mil millones. No digo que un fichaje pueda alcanzar esa cifra. Me refiero a todo el paquete que generas durante tu carrera. Hoy en día se puede jugar hasta los 35. Piensa en el salario, en el precio del fichaje, los ingresos por televisiones, patrocinadores, venta de entradas, camisetas. Con un jugador como Erling se puede llegar a los mil millones. Explicó Rafaela Pimienta, agente del noruego. El Barça quiere a los Joao. Sin duda queremos conservar tanto a Joao Félix como a Cancelo también la próxima temporada y para el futuro. Son jugadores clave para nosotros y están contentos aquí. Aún es pronto, pero pensaremos en la negociación. Estamos contentos con los dos, dijo Deco, directivo del Barcelona. El Cholo habló de Joao Félix. Joao Félix nos dio lo que pudo. No pudo dar más. Cuando no entiendes la cultura en la que estás, es muy difícil convivir. Todo lo bueno que le pase a Joao será bueno para el Atlético de Madrid. Explicó Simeone. Defienden a Xavi. Le ha dado mucho como jugador y ahora como entrenador al Barcelona. No por ahora hacer dos partidos malos es el peor. Xavi ha demostrado de sobra que tiene talento para eso y mucho más, dijo Íñigo Martínez, defensa del Barcelona. Rodrigo no se mueve del Madrid. No recibí ninguna oferta de la Liga Saudí. No me interesan los rumores de la Premier League. La verdad es que solo pienso en jugar en el Real Madrid. Nada más. Amo al Real Madrid. Aquí está todo perfecto, dijo el brasileño a la cadena COPE. Esto dijo el brasileño tras reportar por primera vez con la selección mayor de Brasil. Morata dijo no a Arabia. No me planteaba ir a clubes saudíes. Sí fue una gran propuesta, pero no de 50 millones de euros, como dijo la prensa. Quería quedarme en el Atleti y ganar títulos aquí. Tampoco quería perder mi lugar en la selección española, explicó Álvaro Morata. Nico Williams advierte al Athletic. Su contrato expira en junio. No debemos olvidar esa situación. El Athletic sabe lo que quiere Nico desde hace mucho tiempo, pero todavía no hay ninguna oferta formal sobre la mesa para firmar un nuevo contrato. Todavía estamos esperando, dijo el agente del delantero español. ¿Quién suena para los grandes de España? El Bayern ficha a una joya. Nestori Irancunda es nuevo jugador del Bayern Múnich. El equipo bávaro anunció el fichaje del delantero australiano de 17 años. Irancunda se quedará en el Adelaide United de su país hasta el final de temporada para después reportar con el Bayern cuando cumpla 18 años. El Napoli ya tiene entrenador. Finalmente, Walter Massari fue elegido como nuevo entrenador del actual campeón de Italia. El exentrenador del Inter y Watford ya firmó su contrato para ser presentado por el club. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!